La neta que pedo con Disney, nada más ve un personaje blanco y quiere que la actriz que la protagonice sea negra, como le pasó a la sirenita y a la hada madrina de Pinocho, a mi me perturba de solo verlas, pero ahora le tocó a Campanita, o mejor dicho Campanegra, este ya es el colmo no chinguen, literalmente Campanita pasó de volar con polvo de hadas a vender polvo blanco, y lo peor de todo es que ninguna de ellas rapea, son una vergüenza para su especie, de que no hacen lo mismo que todos los negros. Rapear bien sabroso, pero este video no es la misma mamada que todos los top de BR, bueno más o menos, pero esta vez si puse otras armas que sean anti meta, o mejor dicho que son meta, como que el video es diferente como 50-50, así que no me pidan mucho, y estas armas sin que me han servido, por algo también soy leyenda en BR, así que empecemos de una vez, pero antes de comenzar, quería felicitar a Alex Mercury, por volverse miembro de este fabuloso canal, muchísimas gracias hermano, quería agradecer a los miembros de mi canal, por siempre estarme ayudando, los quiero mucho chicos, pero ya después de esta mamada, ya podemos comenzar de una buena vez, con este video. Pues a huevo que si pinche masca trapo, yo cuando he dicho que no tengo sentimientos, soy un ser humano, a veces lloro, soy frágil, soy débil, soy una niña, todo lo que tú quieras. Número 10, Lapis Keeper, o mejor conocida como Peacemaker, ya sé que algunos tendrán sus dudas, respecto a Lapis Keeper, ya que esta es infravalorada también en el multijugador, pero también para el Battle Royale, aunque me digan, ¿de dónde sacases esta madre wey? En verdad, créanme que es muy buena para los combates de corta y media distancia, y aunque esta no sirva, porque la neta no sirve, para qué mentirles, esta no sirve para los combates de larga distancia y muy largas distancias, pero quién puta madre la va a usar para eso, si esta está diseñada para ir a rochear. Así que no digas mamadas, y esta es su mejor clase, pero como yo sé que ustedes tienen la base, aquí tienen una clase con la mira de punto rojo. Número 9, la Type 25. Usar la Type 25 en el Battle Royale, es como ir a comprar un aguaciel, y pagar con un billete de mil pesos, o sea que te ves bien pinche mamón. Pero con la Type 25 no, ya que esta es muy buena para cualquier tipo de combates, solo que no la recomiendo para los combates de muy largas distancias, como combates de 40 metros o más, porque ahí no va a servir para casi nada. Y tienes que añadirle una mira de punto rojo, ya que su mira base, déjeme decirles que es una verdadera mierda, pero pues eso no le quita lo bueno que está. Pero este estaría aún mejor si estás utilizando mi clase, hijo mío. Número 8, la Holger 26. Que esto quede entre tú y yo, que la Holger sea una arma meta para el Battle Royale, no por algo esta arma está en la caja de suministros, ya que esta es excelente para cualquier tipo de combates, cortas, medias, largas y muy largas distancias. Las distancias no tienen sentido con la Holger, ya que esta le pela toda la verga a las armas de precisión y alcance. Y la neta no quiero faltarles al respeto a las demás armas, pero pues la Holger es superior y punto, y no la pongo en mayor puesto, porque ya es muy común esta arma. Y yo quiero que en este top tenga un surtido bien rico, y esta es la mejor clase que vas a poder conseguir de la Holger 26 para el Battle Royale. Número 7, la ZGR200MM. Sin ninguna duda el mejor sniper para el BR. Bueno, sin excepción del Arctic 50 de la mira térmica, que esta también está buenísima como la señora Manson. Ya saben, la que gritaba, BUTTONBERGER. Pero el punto es que la ZGR200MM mata de dos tiros, el primero para chingarse las placas y el otro para rematarte. Pero pues también puede variar por la distancia donde le ves, ya que algunas veces lo puedes matar de tres o hasta de cuatro balas. Todo está en la técnica, y esta es su mejor clase. Número 6, la Kring 6. Sin duda la Kring 6 es una tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y God, ya que no solo es una de las mejores armas metas para el multijugador, sino que también para el Battle Royale. Ya que esta tiene un gran alcance de daño y una muy buena precisión, que obvio la vuelve muy buena para cualquier tipo de combates. Hasta me atrevería a decir que esta también es bastante buena para los combates de muy largas distancias. Obvio no es perfecta, pero para su función sí que es muy efectivo. Pero pues no sé, supongo porque yo tengo la arma mítica, o solo que esta ya de por sí ya está buena. Así que aquí te dejo una clase con la mira de punto rojo, y otra clase con la mira base. Número 5, la Oden. A huevo, tenía que poner a la Oden en este top, ya que por favor, esta arma es un completo monstruo para los combates de larga distancia. Ya que esta mata de cuatro o cinco balas, y otra vez dependiendo de la distancia y en donde le des. Pero esta podemos decir que es la mayor arma con el mayor alcance de daño, y el mayor daño de todas las armas que existen en el juego. Y no estoy diciendo de todas las armas, nada más estoy hablando para la categoría de los fusiles de asalto, sus fusiles y ametralladoras ligeras. Declarando eso, la Oden tiene un silenciador enorme, y esa madre hasta casi me pica un ojo. Gracias a eso, esta arma tiene muchísimo alcance, pero su mira base deja mucho que desear. Y también no tiene mucha movilidad, así que no te la recomiendo para que vayas a ir a rochar, sino para jugar más táctico. Pero pues no hay nada que podamos hacerle, pero si la podemos mejorar estando utilizando mi clase. Número 4, la M4. La neta, la M4 es como decir, lo siento maestro longaniza, pero su Samsung A52 no es gama alta. Hasta ahorita me estoy enterando que mi Xiaomi Note 9 Pro no es de gama alta, es de media tirando a baja. No, 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 espérense culeros, no me vean así, que sus teléfonos sean así no es mi pedo. Yo también tengo el mismo problema, pero la M4 es un arma clásica del meta que esta no puede faltar en un top como este. Así que nada más por mis pinches huevos la puse, y esta es su mejor clase. Número 3, la Dingo. Vaya, hay algo que esta arma no haga bien, ya que esta al igual que la Kring 6, es un arma meta en el multijugador. Así que creo que no necesito entrar en detalles con esta arma, si ya sé que esta está rotisima sin ninguna duda. Ya que esta es como una Holger, solo que esta no tiene tanto daño. Pero pues puedo decirles que creo que tiene un poquito más de precisión que la Holger, eso creo. Pero lo que más me convence de esta arma, es su mirabase, que es muy similar a la mirabase de la M4. Coincidencia, no lo creo. Pero el punto que si no me crees, usa la huevón, para que veas que no te estoy tomando el pelo. Oye, pero usa esta clase, boludo. Número 2, la KMR-262 y la H0405. Un top de las mejores armas para el Battle Royale, no se puede llamar si nos metes unas escopetas en este top. Y estas están aquí porque son lo mejor de lo mejor de la categoría de las escopetas. Ya que alguna de estas dos escopetas, te va a poder agarrar y considerate literalmente muerto. Pero pues era obvio que iban a estar ocupando el segundo puesto de este top. Pero solamente déjeme decirles que si tienen estas dos escopetas en diamante, ya me los imagino diciendo, si hay alguna chica por ahí que quiere salir conmigo, ¡alguna chica! Pero ya salte del meta común, hijo mío. Estoy obligado legalmente a pasarles la mejor clase para estas dos escopetas. Y en el puesto número 1 tenemos a la M2 y a la AK-47. Ya que estas dos armas tienen merecido el puesto de las mejores armas para el Battle Royale. Y la neta no me podía decidir cuál de las dos estaba mejor. Así que me dije a mí mismo, no veo por qué no poner las dos armas en el primer puesto. La neta todos son estúpidos menos yo. Ya que la AK-47 y la M2 son las armas con una precisión y daño en movilidad tan equilibrado. Que literalmente la vuelven excelente para cualquier tipo de combates. No importa donde la des, ni en qué distancia te encuentres. Estas armas los matarán de alguna u otra forma. Pero pues el único problema de estas son sus miras. Así que aquí les dejo dos clases con sus mira base y otra clase con su mira de punto rojo. Pero bueno, hasta aquí el video. Por último, le mando saludos a Ricardo Hernández González. Por hacerle el comentario con más like en mi último video. Y en mi video pasado dice que la CBR4 ya iba a estar en el primer puesto. Y que iba a decir que le mal apelan todos. ¿Qué acaso vienes del futuro? Te mando saludos y bendiciones José Ricardo. Yo soy aquí tu servidor, Starperdo. Recuerda que te quiero y nos vemos hasta la próxima.